Hola, ¿qué tal mis queridos estudiantes? Sean todos bienvenidos como de costumbre una vez más aquí a tu canal Wilson te educa. No olvides que hoy tengo un tema muy importante, ponte cómodo, que se llama palabras trisílabas. Sí, hoy vamos a ver lo que son las palabras trisílabas. Ya en uno de mis videos hemos visto clasificación de las palabras según su sílaba. Hoy vamos a ver las trisílabas para que te quede bien claro en una forma sencilla, en una forma elemental para ti, querido estudiante. Esa persona que está estudiando lengua castellana en otras partes del mundo, aquí va este tema muy importante para ti. Esperamos que lo puedas asimilar. Las palabras trisílabas, como su nombre lo dice, son aquellas que tienen tres sílabas, tres golpes de voz, tres sonidos y que se pueden dividir silábicamente una con la otra y se pueden contar. El prefijo, como lo dice aquí, tri significa tres. Entonces, ¿qué son las palabras agudas según el concepto? Son aquellas palabras que tienen tres golpes de voz o sílabas. Aquí te hago la aclaración. El prefijo tri significa tres, tres, son tres. Por lo tanto, tiene tres sílabas, tres golpes de voz. Vamos a ver unos ejemplos para que quede aún más claro. Cuando yo digo la palabra ca-ba-caballo, ahí está, caballo tiene tres sílabas. Una, dos, tres. Ahora, vamos a hacer otra palabra que sea co-nejo. Conejo tiene tres sílabas, por lo tanto, es trisílaba. Ahora, vamos a escribir otra que sea más conocida. Aquí encontramos otra, un verbo conocer. Aquí vamos a hacer otra, cam, pe, campeón. Ahí encontramos otra. Vamos a buscar. Lunares. Aquí la podemos decir, lunares. Muy bien. Podemos hacer otra. Carrito. Un derivado, carrito. También podemos escribir. Aquí tenemos cepillo. También podemos encontrar la palabra. Tomate. Tomate. Es una palabra trisílaba. Muy fácil de reconocer. Tomate. También podemos encontrar la palabra. Trisílaba. Ejemplo. También es trisílaba. Vamos a seguir buscando en esta otra columna. Podemos decir que las palabras, la misma palabra. Palabras. Palabras. También es trisílaba. Paloma. También es trisílaba. Podemos buscar otra. Palabras. Uno más difícil. Tem. Pez. Ta. Tem. Pez. Ta. Tem. Pez. Ta. Vamos a buscar otra compuesta. Vamos a borrarla así. Palabras. Aquí vemos. Cabeza. Vamos a buscar otra. Aquí encontramos. Cerveza. Cerveza. Vamos a escribir otra. Plátano. También es otra palabra trisílaba. Plátano. Cometa. Cometa. Tiene tres sílabas. También. Aquí está otra Cremita Vamos a escribir otra Ahí está Helado También vamos a buscar más en esta otra columna Podemos encontrar Aquí está Carreta Carreta Aquí encontramos otra Honrades Hernández Es una palabra trisílaba Aquí encontramos otra Planeta Es una palabra Trisílaba Vamos a ver si esta es trisílaba Aceite Es otra palabra trisílaba Aquí encontramos un dictongo La unión de dos vocales Una abierta y una cerrada Se convierte en el dictongo Por lo tanto no se puede separar La sílaba Aceite Algodón Ahí está otra Corona También podemos encontrar Jardines Jardines También podemos encontrar Aquí vemos La palabra Playita También es otra Otra palabra Trisílaba Que tú puedes reconocer Si quieres buscar Más palabras O encontrar Más palabras Te invito Para que visites Mi página www.wilson.educa.com Donde vas a encontrar Gran cantidad De información Acerca de las Palabras Trisílabas No olvides Activar la campanita Para que todos Mis videos Lleguen a ti Además te pido Que pinches El botoncito De la campanita Para que todos Estos videos Los puedas ver Y puedas entretenerte A través de los Temas educativos Que estamos brindando Además te invito A que te suscribas A mi canal Y me dejes Un comentario Chao Chao Nos vemos En un próximo video ¡Gracias!